Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alodo. Hoy estaremos hablando de esas enfermedades producidas por las prótesis dentales. Bienvenidos. ¿Qué pasa cuando se desadaptan esas prótesis dentales? ¿Cada cuánto debemos acudir al especialista? Para eso hemos invitado a la doctora Tatiana Cuartas, odontóloga. Bienvenida al consultorio de Alodo. Hola, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué puede pasar en el caso de que no corrijamos esto a tiempo? Bueno, cuando las prótesis están desadaptadas, nos vamos a encontrar con dos tipos de problemas. Vamos a encontrar problemas en la salud del paciente, ya que las prótesis desadaptadas van a generar laceraciones que van a provocar dolor. Como ya hay espacios entre las prótesis y las encías, se puede introducir el alimento. Entonces, puede generar molestias, puede generar infecciones, hongos en las encías de los pacientes. Y si nos vamos por otro lado, en el estilo de vida del paciente, una prótesis desadaptada puede hacer que al paciente cuando coma se le suenen las prótesis, que hablando o sonriendo las prótesis se desalojen y muchas veces se salgan de la boca. Entonces, van a generar tanto problemas como en el autoestima del paciente, como en la parte de la salud y la estabilidad y la comodidad de un paciente a la hora de usar prótesis. ¿Y eso en qué se puede reflejado? ¿Podemos ver un paciente desnutrido, un paciente que no quiera comer o de pronto con cierto temor o pena a estar hablando en público? Claro que sí, una persona que no esté seguro con su dentadura, pues no va a querer compartir con su familia, no va a querer acudir a sitios públicos donde tenga que estar expresándose por largo tiempo. Aparte de lo que tú dices, es muy importante porque una persona que no tenga una buena dentadura, no esté bien adaptada, no puede masticar ni triturar bien los alimentos. Entonces, vamos a ver tanto afectado la nutrición del paciente como la parte digestiva, porque obviamente si no hacemos una correcta deglución de los alimentos, una correcta trituración, pues todo lo que está ingresando al cuerpo no va totalmente digerido, entonces va a llevar a otras afectaciones de otros sistemas del paciente. Afectaciones también de tipo social, porque me imagino que una persona que tenga esta enfermedad, a veces la oculta, no quiere hablar, lo vemos un poco retraído. ¿Qué tan importante es que visite a ese especialista cuando sienta eso? No sentir temor de pronto a un dolor o a que su especialista de pronto llegue como a estigmatizarlo o a regañarlo por no haber ido a tiempo. Claro que sí, lo importante es que el paciente siempre acuda y que deje como ese temor o esa pena o que sea un poco más abierto incluso con los familiares, Juli, porque hay muchos pacientes que llegan y los hijos dicen, es que yo me di cuenta porque ya tenía mucho dolor, pero yo no sabía que mi mamá usaba prótesis y son pacientes que han usado prótesis hace 30, 40 años. Entonces la invitación es tanto a los pacientes como para que acudan a una consulta cuando sientan que las prótesis se les aflojan, que ya cuando comen las prótesis quedan con muchos residuos y alimentos en la parte interna y también a los familiares que nos preocupemos de saber, los adultos mayores de nuestro hogar, cómo se encuentran, en qué condiciones tienen su dentadura, porque muchas veces ellos por pena no lo dicen, muchos de ellos ya no trabajan o no son jubilados, entonces dicen, no es que yo soy un gasto para mi hijo, yo soy un gasto para mi familia, entonces yo no acudo porque yo no tengo plata con qué costearme un tratamiento. Entonces la invitación tanto para pacientes como para acudientes o para familiares de que estén pendientes de esas personas o de que estemos pendientes de nuestra salud bucal, porque realmente es una parte indispensable para nuestra salud digestiva, para nuestra nutrición y obviamente para la autoestima y nuestra calidad de vida. Algo muy importante que usted tocó, doctora Tatiana, y es ese acompañamiento. Cuando nosotros acompañamos a esos papás, a esos adultos mayores, se hace mucho más sano, se hace mucho más conveniente visitarlos. ¿Cada cuánto se debe revisar esas prótesis? Bueno, las prótesis dentales idealmente se debe hacer mantenimiento o revisiones cada seis meses. Recordar que las prótesis, al igual que los dientes naturales, requieren de un proceso de limpieza profunda, de remoción de cálculos, de remoción de manchas, que aunque sean elementos artificiales y que el paciente se sienta muy cómodo y que lo sienta como sus dientes naturales, realmente estos requieren estos procesos de limpieza y de desinfección para hacer que las prótesis sean mucho más longevas, que tengan mayor duración. Y también recordar que en estas citas de revisión no simplemente se revisan las prótesis, también se evalúa el paciente porque el odontólogo debe de verificar que los tejidos y el hueso donde están apoyando, donde están asentando esas prótesis, debe encontrarse en buenas condiciones, que no tenga infecciones, que no tenga lesiones, porque muchas veces, Juli, hay pacientes que tienen umbral del dolor demasiado alto, entonces tienen lesiones en la boca y el paciente no se da cuenta. Y cuando uno lo va a revisar, pues no tenemos forma de saber cuánto tiempo de evolución tiene algunas de esas llaguitas que tiene el paciente. Y esto es bueno hacerle control porque una llaga normalmente debe durar entre 10, 15 días y hacerle tratamiento, pero ya cuando llevan tanto tiempo, como son lesiones profundas que almacenan bacterias, residuos de comida, son lesiones que se pueden convertir en malignas y no detectarlas a tiempo, pues ya nos lleva a un problema mucho más grave. Acá cabe decir que es mejor siempre prevenir que después tener que lamentar. Claro que sí, siempre en la prevención está el éxito de cualquier tratamiento. ¿Qué pasa o qué consecuencias puede llevar al paciente el no hacer un chequeo a tiempo en sus prótesis dentales? ¿Qué son esas causas que puede desencadenar? Pues puede tener lesiones que ya sean de difícil cura o que tengan gran evolución, puede haber un desgaste demasiado marcado de sus prótesis, puede haber alteración por estos tipos de desgaste, alteraciones en la masticación, en la forma en que mordemos, alteraciones musculares, alteraciones articulares. Es recordar que las prótesis son el soporte de los músculos y de las articulaciones del rostro y todo esto se puede ver afectado cuando no hay unas prótesis bien adaptadas. La invito para que conversemos con estas enfermedades producidas por las prótesis dentales. Vamos conversando sobre estos enunciados. Todas las prótesis, sean del tipo que sean, requieren un mantenimiento y cada cierto tiempo una actualización parcial o renovación completa. Esto es debido a que las prótesis dentales son elementos artificiales sometidos a, vamos a ver a continuación, fuerzas de masticación. En muchos pacientes, fuerzas excesivas por apretamiento dental o rechinar los dientes. Bueno, eso es muy importante, Juli, porque muchos pacientes creen que al hacerse unas prótesis, ya se hicieron unas prótesis de por vida y nunca las deben de cambiar. Las prótesis removibles tienen un tiempo aproximado de duración, entre 5 y 6 años más o menos. Y este tiempo hace que sean convenientes cambiarlas, ya que el paciente va a experimentar durante este tiempo cambios en el hueso, cambios en las posiciones de las encías y las prótesis como tal van a sufrir desgaste en la parte de los dientes, lo que tú hablabas ahí, por fuerzas masticatorias, porque el paciente tiene una dieta dura, porque le encanta comer cosas muy tostadas. Entonces son prótesis que se van a deteriorar muy fácil y que si no se hace el cambio en el tiempo conveniente, pues ya van a generar lesiones o alteraciones en el hueso, en el músculo o en la articulación del paciente. Lo que no quiere decir que tenga muchas restricciones en la parte de alimentación, sino que como cualquier órgano debe ser cuidado y debemos tener como mesura en todos estos alimentos. Claro que sí. Bueno, las prótesis dentales también están sometidas a muchas agresiones que pueden alterar, los alimentos que tiñen, tabaco, alimentos calientes, fríos, apretamiento dental. Claro que sí, todas estas cosas que tú mencionas acá pueden deteriorar la prótesis, puede hacer que se vea de una coloración o con pigmentos más oscuros o que adquieran puntos que ya el paciente sonríe y uno nota que son prótesis como por los cambios que va adquiriendo esta en su coloración. Entonces, esto es bueno porque en los mantenimientos se hace como un desmanchado total, se eliminan todos esos pigmentos que tienen las prótesis y lo que decíamos ahora, un buen diagnóstico a tiempo, el odontólogo le puede decir, bueno, estas prótesis van muy bien, vamos seis meses más o ya tienes que ir pensando en tiempo de cambio ya que se observan como ciertos factores que requieren ya la renovación de la prótesis. Y por último, vemos si a esto hay que sumar el inevitable envejecimiento de las personas que modifican nuestros tejidos. ¿Encías y labios? Claro que sí, una persona que pierde los dientes, tenemos que aclarar que la razón de ser del hueso en la boca es sostener los dientes y cuando los dientes se pierden ya la persona empieza a pasar por un proceso de cicatrización del hueso o de reabsorción del hueso que es de por vida. Esta reabsorción del hueso se hace mucho más notoria cada cinco años, entonces uno recomienda cambiarlos, es porque ya las prótesis no pegan igual, se introduce mucho más fácil el alimento, entonces por eso es que las prótesis se deben de cambiar, porque por más de que hayan pasado ya cinco años y ya la cambié, igual en los cinco años que sigues vas a seguir teniendo una reabsorción que no hay forma de pararla, es un proceso natural del cuerpo. Doctora Tatiana, ¿qué son las hiperplasias protésicas o doble labio? Bueno, las hiperplasias las tenemos, la prótesis normalmente apoya sobre el huesito, pero cuando ya ese huesito se va perdiendo ya la prótesis no apoya, sino que se empieza a enterrar en la encía y al enterrarse empieza a generar como unos pliegues en la encía, que es lo que se llaman hiperplasias o dobles labios, que ya las prótesis no apoyan en su lugar, no asientan donde debían ir, es sobre el hueso, sino que ya empiezan a generar lesiones en los tejidos blandos, porque ya empiezan a apoyarse en las mejillas o en la parte interna de la lengua, estas hiperplasias son peligrosas, porque cuando no se detectan a tiempo se vuelven muy grandes y la única forma de removerlas es con cirugía, es totalmente necesario removerlas, porque estas lesiones pueden almacenar bacterias y a futuro convertirse en lesiones malignas, entonces es un detalle que hay que tener muy en cuenta, es uno como de los factores o patologías más importantes de los mantenimientos para prevenir estos dobles labios, porque igual también pueden ser lesiones dolorosas para el paciente. ¿Cuáles son precisamente esos síntomas que pueden identificar nuestros televidentes para saber que están sufriendo de eso? Bueno, no solo de las hiperplasias, sino también cuando un paciente, cómo se da cuenta que tiene una prótesis desadaptada, cuando ya la prótesis se desaloja con mayor facilidad, cuando al comer la comida se introduce fácilmente dentro de la prótesis, cuando ya el paciente al hablar y al sonreír los dientes no se ven y cuando se las entregaron sí se veían, porque allí nos damos cuenta que se ha perdido hueso, entonces la prótesis se introduce mucho más dentro de la cavidad oral y ya los labios tapan en totalidad el tamaño de los dientes. Cuando el paciente siente que al comer en público las prótesis le suenan, cuando se le mueven, cuando están comiendo, entonces todo esto le denota a un paciente que es época de hacer un cambio de prótesis. ¿Y eso produce cierto dolor? Las lesiones que genera la prótesis en la boca sí generan dolor, más dolor que el cambio, porque hay muchos pacientes que no cambian sus prótesis por el temor a que unas prótesis nuevas les generen dolor. Realmente unas prótesis desadaptadas pueden generar mayor dolor, mayor incomodidad, cambian la autoestima del paciente y realmente es totalmente viable y sugerible el cambio de las prótesis. Doctora, la invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos más con este tema que sé que es muy interesante y muy importante para todos nuestros televidentes. Ya regresamos. Estás viendo Alodoc. Y continuamos en Alodoc para hablar de estas enfermedades producidas por las prótesis dentales. Doctora Tatiana, cuéntenos, ¿estas prótesis pueden llegar a producir hongos en nuestra boca? Claro que sí. Las prótesis dentales pueden generar tanto hongos como irritaciones en las encías. Esto se ve mucho porque no hay cultura del paciente de retirar las prótesis para dormir. Entonces, a pesar de que el paciente pueda tener muy buena higiene, como el paciente tiene las encías tapadas durante todo el día y durante toda la noche, en las encías no están recibiendo oxígeno ni están en su estado natural en ningún momento del día. Entonces, al no tener oxígeno en las encías, pues los hongos o hay ciertas bacterias que empiezan a colonizar mucho más fácil las encías y a generar estas infecciones que se hacen mucho más evidentes en el paciente. Hay algunas que son asintomáticas y hasta que el paciente no va a una cita de revisión no se percata de que tiene una lesión dentro de su boca, como hay otras que sí pueden generar ardor, picazón, incomodidad a la hora de usar una prótesis dental. ¿Cómo prevenir estos hongos en nuestra boca? Bueno, la forma de prevención siempre es tener muy buena higiene, esa es la base. Idealmente retirar las prótesis para dormir y si hay pacientes, porque obviamente uno entiende que hay pacientes que sus parejas no saben que usan prótesis y duermen con ellas, entonces no las van a retirar. Tratar de retirarlas en algún momento del día mientras se bañan, mientras se organizan para dejar que las encías respiren. Hacer los correctos mantenimientos de las prótesis porque en estos mantenimientos se hace una eliminación total de las bacterias que pueda tener la prótesis en la parte interna y siempre hacer muy recomendable el cambio. Una persona que evidencie hongos en su boca por lo general es una prótesis que lleva muchísimos años en boca y obviamente esto al ser un material artificial como tú lo mencionabas anteriormente con el tiempo va sufriendo un desgaste y va adquiriendo unos poros. Estos poros obviamente se llenan de bacterias o de residuos de comida que ya en su momento son imposibles de retirar y por eso es que es tan importante hacer esa renovación o cambio de las prótesis dentales. Bueno, tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes que aprovechan que ustedes están acá, nuestros especialistas y sobre todo los especialistas de odontos. Vamos con la siguiente pregunta. Sergio Fernández nos pregunta ¿Cómo cambia la estética facial cuando no se cambian las prótesis a tiempo? ¿Qué le podemos contestar a Sergio, doctora? Bueno, mira, son cambios muy evidentes. Primero vamos a notar que el labio se deprime totalmente, el labio casi siempre el superior se pierde en su totalidad. Vamos a notar que las mejillas al no tener soportes en los dientes o tener unas prótesis muy desgastadas, las mejillas caen. Vamos a ver que el mentón, como los dientes se desgastan o ya no hay dientes, el mentón se adelanta en su totalidad. Entonces, el paciente se ve con la cara mucho más corta. Esto va a hacer que el paciente se vea mucho más envejecido. También vamos a notar como no hay soporte de labios, las comisuras, que son estas dos esquinas de los labios, caen. Entonces, vemos como una sonrisa triste en la cara del paciente. Estos signos obviamente hacen que el paciente se vea muchísimo mayor que a veces de la edad que tiene el paciente. Entonces, cuando se hacen unas prótesis nuevas, muchas veces les dicen, ay, es que te quitaste 10 años de encima. Sí, realmente hacer unas prótesis nuevas generan muy buenos cambios en la boca. Bueno, ¿por qué es tan necesario acudir a esas citas de mantenimiento? Bueno, esas citas de mantenimiento son indispensables para mantener las prótesis en muy buen estado y para darnos cuenta cuándo es el momento indicado de realizar el cambio de las prótesis. Doctora Tatiana, ¿por qué no le cuenta a todos nuestros televidentes dónde pueden ustedes ir a revisar y hacer ese mantenimiento de estas piezas dentales? Bueno, invitar a todos los televidentes a que conozcan y a que consulten y pida sus citas de diagnóstico en clínicas odontos. Somos unas clínicas especialistas en la atención del adulto mayor, más de 30 mil pacientes atendidos a lo largo de nuestros 25 años de experiencia. Somos una clínica totalmente habilitada ante la seccional de salud con los mejores profesionales que están totalmente capacitados para atender todas las dudas que tengan nuestros pacientes y para brindarles los mejores diagnósticos y diferentes alternativas en planes de tratamiento. Odontos siempre tiene una sede cerca a ustedes. Tenemos siete sedes ubicadas en Río Negro, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Centro, Laureles y Bello. Entonces no hay excusa para no asistir, para pedir una cita de valoración y de diagnóstico. Recordarle a todos los pacientes que pueden pedir su cita de diagnóstico en nuestra línea única 444-0062. Y con esta nueva modificación empezamos 604-444-0062. Y recuerde también que ustedes tienen laboratorios propios. Eso es muy importante para todos nuestros elementos que no se tienen que desplazar a otros lugares, sino que ustedes tienen todos los servicios en un solo lugar. Claro que sí, Juli. Incluso nuestros laboratorios propios nos permiten hacer prótesis dentales en ocho horas, nos permiten ofrecerle a nuestros pacientes los mejores procedimientos, prótesis de alta calidad, con las mejores garantías y que puedan hacer sus tratamientos en un corto tiempo y con toda la tranquilidad de que están haciendo un muy buen tratamiento. Y ustedes tienen unos casos reales, unos casos muy bonitos. En este momento estamos viendo acá el antes y después de uno de sus pacientes. Ustedes tienen un lema muy bonito, vive cada momento con una sonrisa. Miren. Claro que sí. Ahí podemos ver los cambios que tienen nuestros pacientes, que son cambios que aunque vemos solamente la sonrisa del paciente, no nos imaginamos su vida, cómo cambia, cómo cambia su entorno, su vida familiar. El paciente se siente mucho más seguro, aumenta la autoestima. Entonces, no es solamente una sonrisa, sino la tranquilidad del paciente. Son 25 años de experiencia. ¿Cuáles son esos servicios que ustedes le ofrecen a nosotros, a nuestros televidentes? Tenemos todos los especialistas habilitados. Contamos con periodoncia, cirugía, rehabilitación, endodoncia, operatoria. O sea, realmente es una clínica muy completa. Muchos profesionales, somos más de 60 profesionales capacitados para la atención del adulto mayor, de las personas que al tener antecedentes que no les favorecían, porque antes la odontología era dura, dolorosa, ni siquiera eran odontólogos los que hacían estas atenciones. Son pacientes que evitan mucho ir a la consulta, como por el temor y el dolor que sufrieron anteriormente. Entonces, somos profesionales totalmente capacitados y que estamos a manos abiertas esperando a que los pacientes se sientan mucho más tranquilos y hacer como un cambio al chip de lo que era la odontología y lo que es ahora, que nos sintamos mucho más tranquilos y que los temores se dejen a un lado. Bueno, y recuerden que son siete sedes ubicadas en todo el área metropolitana y que la nueva marcación es 604-444-0062 y ustedes van a estar dichosos de recibir a todos estos pacientes que están atentos y que recuerden que en la prevención está la solución, doctora. Claro que sí. Siempre hacer una cita de buen diagnóstico. Ahí está la base de todo para que se den cuenta que no es solamente un tipo de tratamiento. Hay diferentes alternativas, tanto en tratamientos como en presupuestos. Entonces, no hay excusas. Llamen ya para que pidan su cita. Recuerden, odontos, sobre todo humano, y estamos totalmente encantados de poderlos atender. Bueno, y una última invitación. ¿Por qué es tan importante que estos televidentes o estos familiares que ahora nos están viendo lleven a estos adultos mayores a que se revisen, a que revisen sus implantes dentales? Yo creo que lo principal, Juli, es pensar de que esas personas que ya son adultos hicieron tanto por nosotros y ahora es el momento de nosotros hacer por ellos, de dedicarnos y de preocuparnos por la salud mental, por la salud bucal, por la salud corporal de estas personas, de llevarlos a revisión y de las personas que, aunque no sean los familiares, que se cuestionen si realmente están bien con sus prótesis dentales, si tienen problemas en sus dientes naturales. Es el momento de acudir a una revisión para que podamos ayudarlos a tiempo y que así sus tratamientos no se hagan más costosos ni más prolongados, sino detectar a tiempo. Doctora, hay algo muy importante que a usted se le escapó y es que las prótesis se hacen en solo 8 horas, o sea que no hay ninguna excusa. Claro que sí, con la opción que tenemos de laboratorios propios, tenemos la opción de hacer prótesis en 8 horas, pacientes que nos estén viendo televidentes que vengan de pueblos, que necesiten hacer procedimientos y no quieran quedarse sin dientes en ningún momento, los procedimientos que se hacen de prótesis se hacen en un mismo día, entonces, como te digo, no hay excusas, opciones hay muchas, la idea es que nos puedan visitar para que puedan conocer de todas esas alternativas de tratamiento y que no nos quedemos con supuestos en la casa, es que yo supongo que vale mucho, es que yo supongo que duele, no, es el momento de tomar acción, llamar ya 444-0062 para que puedan pedir su cita de diagnóstico con nosotros. Doctora Tatiana, muchas gracias a usted y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, los invitamos para que continúen conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!